Bueno pues aquí vemos a Pocholo y detrás pues vemos a la gallina que ya se ha echado unos días más tarde en sus huevos. También veremos a través de esta cámara espía la actitud tan extraña y curiosa que adopta esta perdiz macho al estar incubando su hembra, en este caso la gallina, que es que se echa a incubar con ella. Y lo atento que está de la gallina cuando se levanta, está una vez al día a alimentarse, no le quita ojos y está muy pendiente de ella. El perdigón, me consta que la pisa, pero la engalladura, la compatibilidad entre especies, compatibilidad de plumas, de estructuras, etcétera. Vamos a ver si funciona el cruce. Normalmente yo lo llevo observando, él está todo el día aquí cerca de la gallina, aquí en la puerta de, como lo estamos observando, viene para acá, para allá, pero nunca pierde de vista a su hembra, que es la gallina en este caso. Vamos a observar desde más cerca a la gallina. Pues solo es un pollo del año. Y es buena madre. Allí vemos cómo están aquí de bien, entre sus hierbitas. Bueno, estamos a media postura, llevará ya unos 10 días. Más para adelante los miraré a ver si están... Tienen esos 6 o 7 huevos, tendrá. De todas maneras estas gallinas no tapan mucho. Y es muy mansita, mansita, mansita. Bueno, la dejaremos tranquila y en unos días pues la volveremos a mirar y miraré los huevos al traslúo a ver si... a ver si tienen fertilidad o no. Acabamos de ver a la gallina hecha de acruecas y estoy revisando también la comida que la tengo en tolva de esta parejita de tórtolas. ¿Vale? Estamos en pleno diciembre y alguien me dijo que los animales crían cuando están... están en perfectas condiciones o están muy cómodos. Y estamos en pleno diciembre y aquí vemos mis parejillas de tórtolas echadas en huevos. Tienen un par de huevos como ponen siempre, dos huevecitos y... super mansas. Aquí vemos a la gallina con los infrarrojos por la noche como lejos de lo que podemos pensar que la gallina está totalmente inmóvil incubando tiene más actividad de la que nos imaginamos. Ya vamos a ver una serie de imágenes grabadas a cámara rápida por la cámara de fototrampeo en la que observamos en las primeras horas de la mañana como la perdiz está totalmente pendiente de la hembra que está incubando. no se retira de su lado continuamente va a verla protege la entrada y controla que permanezca en ese sitio. vuelvo a recordar que esta perdiz y esta gallina se criaron desde que tenían pocos días de edad juntas aquí en casa y luego más adelante las llevé al campo con lo cual una especie solo conoce a la otra. Los tengo en el vídeo perdiz pilarillo y pocholo verano 2022 en la cual se ve la evolución de estos dos pollitos desde el primer día de edad en el cual se crían juntos. Ahora vemos como la gallina una vez al día se levanta en el estado que está en los huevos normalmente se le llama o se le llama que está cloica. Adquiere un grado o dos más de temperatura los cuales se los transmite a los huevos que en 21 días en el caso de la gallina en el caso de las perdices son algunos días más en los patos son 28 en los palomos son 18 las tortolas 14 en fin cada especie de ave tiene una duración de incubación de su huevo. aquí vemos como la perdiz no le quita ojo a la gallina ya que es su hembra como he dicho anteriormente me consta que la pisa pero posiblemente por incompatibilidad por inexperiencia por todavía es muy joven tiene recién cumplido los nueve meses esta perdiz pues es posible que no sean fértiles los huevos por lo cual lo volveré a intentar en primavera aquí vamos a ver como la gallina vuelve a introducirse para incubar a los huevos y permanecerá otras 24 horas incubando sus huevos y a partir de ahora la perdiz cambia su conducta vuelvo a ponerlo a cámara rápida y la perdiz a partir de la primera vez que se levanta que es a las 10 o así de la mañana pues ya empieza a meterse con ella se mete con la con la gallina como estamos viendo ahora mismo y entra y sale continuamente escarba un poco dentro no rompe los huevos ya que estas gallinas ponen muy pocos huevos para echarse unos 8 o 10 huevos y me consta que no ha roto ninguno de ellos con lo cual la pauta que tiene esta perdiz macho respecto a la gallina que está incubando es desde primera hora de la mañana bueno él duerme al lado de ella fuera del cajón pero cerca como vemos los excrementos ahí a la derecha la acumulación de la última noche permanece cerca de ella durante la mañana y en el momento que sale la gallina a comer pues a partir de ahí toma otra dinámica la perdiz que ya se introduce con ella en el ponedero muy repetidas veces como estamos viendo entra sale entra sale pues 40 50 veces y llega un momento que se cansa y ya se queda otra vez fuera como estamos viendo ahora mismo como si estuviera montando guardia siempre cerca y pendiente de su hembra que es la gallina en este caso como estamos comprobando y dejamos ahí a la gallina incubando que es la primera vez que incuba la gallina tendrá ahora mismo 9 meses tiene recuerdo que tengo un vídeo de ella tiene 10 días 10 días más vieja que la perdí vale se llevan 10 días son de la misma edad bueno pues una vez que se han ido las palomas mensajeras aquí vamos a ver me están incubando los dos huevos de de gallina con perdí y vamos a ver como si están pisados o no bueno pues aquí tengo mi ovoscopio hecho con una linterna que lo enseño bastante bien en el vídeo huevo bueno o huevo malo y vamos a ver no ya lleva bastantes días no se le ven nerviaciones ya lleva 10-15 días y deberían de versele nervios una parte más oscura y se ve claro así que esta vez tampoco tienen pise ya es la segunda puesta de la gallina fuera de época todo hay que decirlo pero tampoco tienen pise esta vez no y ya llevan por lo menos 10 días incubándolo los palomos ya tendría que versele algo sí o sí así que nada otra vez probaremos suerte bueno y aquí hemos visto que han pasado unos días y ya vemos la pareja de pichoncitos con el buche lleno que traen estas tortolillas el otro día vimos a la madre echada y en este caso es el padre ambos se turnan en el cuidado de sus pequeños bueno pues ya faltan pocos días para el nacimiento y vamos a echar un vistazo de cómo están los huevos es de noche aún a las 7 de la mañana y por el ovoscopio estoy observando que este huevo no tiene no tiene pise este quito la luz del móvil para poderlo ver en el ovoscopio ahora le voy a hacer un pequeño vídeo y los vamos a terminar viendo cuántos huevos tiene uno dos cinco siete huevos aquí podemos observar como el huevo no tiene parte oscura ya a pocos días del nacimiento debería de tener una parte muy oscura con la formación del pollo y una cámara de aire y parece ser que lo que lo que se ve pues en la en la yema normal que no tiene pise así están todos los huevos en esta ocasión no ha habido suerte y no tienen pise así que vamos a devolverla a la gallina y vamos a ver lo que hacemos sin meterle algún pollito para que aquí volvemos a ver la gallina incubando como decía anteriormente la actividad que tiene lejos de estar en un estado transitorio pues la gallina se despierta está activa picoteando moviéndose y empezamos a ver el movimiento el comportamiento que tiene la perdiz hacia la gallina como ya hemos visto en la resolución del vídeo pues no tienen fertilidad los huevos en esta ocasión es la segunda postura que pone la gallina en la primera los puso los huevos dispersos y no llegó a echarse con apenas seis meses y ahora con nueve meses en pleno diciembre se ha vuelto a echar cueca ya digo que la hemos visto pisarla a la perdiz todavía no lo he grabado más adelante haré otro vídeo espero que en un mes o dos meses haré otro vídeo habiendo grabado a la perdiz pisando a la gallina y no sé si en primavera pues cuaje el cruce yo lo voy a seguir intentando y y bueno como la primera vez repito como la primera vez no se llegó a echar pleca los dos primeros huevos se los puse a los palomos se los eché a los palomos y como hemos visto yo ya eh bastantes días antes de que la gallina incluso se echara cueca ya sabía que no iban a estar fértiles porque no se le veían formas en los huevos al verlo al trasluz así que nada seguiremos intentándolo a mi yo estoy muy contento con esta gallinilla parece ser que se echa cueca muy bien ha echado una postura muy buena aunque no vayan a nacer sus pollos en primavera eh si los huevos no estuvieran buenos no tuvieran fertilidad ya buscaría yo la forma de echarle unos pollitos para que ella sea madre y se sienta realizada como digo estoy muy contento con la gallina la madre era súper arisca pero esta la he criado en casa pues la perdí y es muy mansita para mi es fundamental que cuando se echan cueca pues sean me afecten que le eche algún vistazo que vea si algún huevo está estropeado para podérselo retirar y que permita mi presencia así que nada eh voy a dejaros viendo la actitud de pocholo la perdiz macho del año como entra y sale y no puede estar sin ver a la gallina sin permanecer con ella ni un minuto cambiando de tema esta semana tengo las dos cámaras de fototrampeo eh en un río donde espero grabar bastantes carnívoros y animales curiosos como cabalíes y netas van a estar una semana puesta así que en la semana que viene pondré algún vídeo de cámara de fototrampeo esperemos que veamos bastantes animales así que nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros el que no se haya suscrito aún ya que pongo bastantes vídeos de de la cámara de fototrampeo y de gran cantidad de animales que me voy encontrando por el campo y voy grabando y voy intentando dar la explicación dentro de los pocos conocimientos que pueda tener desde mi punto de vista pues intento enseñar y mostrar la naturaleza los animales y ciertas curiosidades de ellos en la medida como repito de de mis pocos conocimientos así que nada espero veros en el próximo vídeo y un saludo un saludo y feliz año 2023 nos vemos en el próximo vídeo Amén. Amén.